Hola chicos de YouTube, yo soy Tania y hoy les voy a mostrar, voy a jugar un juego les voy a mostrar un juego que claro ya le lo cabe de instalar así que empecemos para ver el juego de ahora es nuevo porque lo cabe de instalar pero después ya va a estar más avanzado y voy a jugar lo mejor esperemos que cargue el príncipe bueno primero voy a mostrar un ese es 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 es